Este martes los fundos presentaron su plan de trabajo y los refuerzos de cara al siguiente campeonato. Encabezados por el vicepresidente deportivo, el doctor José Luis Arce, Matías Alustiza, Júber Asprilla de Colombia y Alejandro Rivas de España, recibieron la nueva indumentaria para el siguiente campeonato. Además de esas tres incorporaciones, Luis Fuentes regresará a esta institución Auro Azul el 26 de diciembre, pero una vez se concluyó su participación a la Copa MX Correos de Monterrey. Sí, la verdad es un gran reto, un lindo reto en mi carrera que se me presenta a esta edad, pero creo que todavía tengo algunos años más, ya me está retirando. Pero bien, la verdad estoy muy contento, muy agradecido y con muchas ganas de estar en este club y bueno, aportar lo que uno sabe. Hay buenos y malos torneos. Nos fue mal el torneo anterior, asumimos la responsabilidad de los errores y hay que recomponer. Pero Pumas es un equipo grande, independientemente de cómo le vaya un torneo y luego otro. Se puede decir que hace dos torneos fue super líder y dos o tres torneos. Entonces no confundamos las cosas. Es decir, tuvimos un mal torneo el torneo anterior, dos malos torneos porque también el anterior fue malo y sin ninguna duda. Asumimos la responsabilidad de los errores que se comitieron. Entonces se busca corregir y obviamente buscamos encarar este torneo como el reto que es devolver al equipo a las posiciones donde siempre ha estado. Además de la ya anunciada baja de Gerardo Alcoba para el día de mañana en el draft, Néstor Calderón y Joffrey Granso serán los hombres transferibles. Sin embargo, no se descarta que pueda ser negociado otro jugador. Reporto para Central Fox, Mónica Arredondo. Para ver más, visita foxdeportes.com